Hola amigos, bienvenidos a Algo Diferente con Rafa, yo soy Rafa Alcaraz y en este podcast, en este episodio estoy entrevistando a Joel Sotomayor, un amigo de aquí del podcast, ya lo he entrevistado antes para que chequen ahí en episodios pasados a Joel y pues ahorita nos va a platicar de qué es lo que ha estado haciendo desde la última vez que lo entrevisté, está muy padre el podcast, les pido que apoyen a Joel y que apoyen al podcast siguiendo y suscribiéndose por medio de SoundCloud, Stitcher o iTunes a Algo Diferente con Rafa y si pueden hacer el favor de recomendar este podcast aunque sea una persona, ya con eso, con que una persona nueva se esté agregando, podemos hacer crecer esto y traerles más entrevistas de artistas locales, talento local y gente que se lo está rifando en algo diferente y que se está persiguiendo un sueño, entonces sin más ni menos, los dejo con el podcast de Joel Sotomayor, que disfruten y un buen provecho. Pues bienvenido otra vez Joel, a algo diferente, ya por segunda vez. Segunda vez Rafael. Segunda vez, pero pues ya en ese inter ya hemos estado platicando mucho más, ahorita antes de grabar ya estamos hablando de nuestras pequeñas aventuras de lesiones deportivas. Pero bueno, primero que nada, la intro forzada porque hay gente que nunca ha escuchado esto y es la primera vez que lo escuchan. ¿Tú quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué andas haciendo por aquí? Pues, mi nombre es Joel Sotomayor, soy parte del colectivo de Tijuana Stand Up, pues ya, más que nada, venimos a platicarte acerca de lo que estamos haciendo ahorita. Lo que estás planeando, ¿no? Así es, así es. ¿Cómo se ve ahorita el stand up a comparación del año pasado? El año pasado que más o menos también me eché la gira de entrevistas, pues como que todavía estaba, pues no en pañales porque ya estaban viniendo comediantes, pero nada que ver con cómo está ahorita. Mira, yo creo que la diferencia interna es de que todos los que formamos parte de ese colectivo hemos mejorado mucho. Nuestras rutinas son, ya duelen más. Cuando me entrevistas la primera vez creo que apenas teníamos 15 minutos, vas a estar reduciendo a 10, 10 minutos, ahorita tengo 20 y tantos minutos. Pero no solamente eso, sino que la misma participación de la gente ha sido, ahora sí, más constante. Y aparte se pone interesante porque, digo, sigue viniendo mucha gente de la Ciudad de México, mes con mes estamos trayendo a alguien. Y tratamos también que sea alguien distinto. Algunos ya han repetido también. También de repente ellos mismos nos contactan. Oye, buenas rayales en aquella área. ¿Qué onda? Se nos ponen a dar un espacio. Y sí, con todo gusto. También hemos tenido apoyo de parte de ellos cuando algunos de nosotros hemos ido a la Ciudad de México. Nos han apoyado en organizar shows allá. Qué buena onda. Sí, es algo que sí me hayas comentado del hecho de como, no sé si hermandad, pero por lo menos un grupo de estandoperos en todo México. Donde casi, casi, o sea, hay un nivel donde tú a donde vayas, si hay estandoperos que lo están tomando en serio, probablemente encuentres un lugar donde puedes ir y hacer stand-up casi, casi a donde vayas de que ciudades grandes de aquí de México, ¿no? Pues sí, porque te puedo decir que hay grupos que ya hemos contactado. Aquí en Navaja, pues estamos aquí nosotros en Tijuana, está otro grupo en Ensenada y está otro grupo en Mexicali. Eso está bien suave porque también ellos ya han venido para acá, ya hemos compartido shows en conjunto. También hay otro grupo en Hermosillo que me ha tocado conocer un par de ellos, me tocó dar un show también allá. Hay otros que por ahí vi que están en Juárez y es interesante porque inicialmente todo siempre se ha concentrado en la Ciudad de México, en el centro del país. Pero ahorita ya ha crecido lo suficiente como para que existe el público y que vaya a esos shows. Inclusive lo de la comunidad de stand-up se me hace muy interesante porque alguien, por más famoso que sea, por generar siempre se toma el tiempo de contestarte. Si tú dices que soy parte de un grupo de stand-up, ¿por qué? Porque también muchos de los que, a quien te puedes imaginar, ellos empezaron de cero, ellos empezaron sin público. Empezaron a competir con los cuentachistes, que era lo más difícil. Entonces abrirse el paso a ellos, yo creo que también les ha brindado mucha humildad en ese sentido. De que por decir, nos pasó hace unos meses, vino Ricardo Farrell, él tiene un especial en Netflix, ha estado en Comedy Central, ha estado en todos lados. Y así, entonces me platicaba con los amigos, oh, venía Ricardo Farrell. Y en lo que platicábamos me metí su Facebook y le mandé un mensaje, como a los cinco minutos me contestó. Y le dije, ¿sabes qué? Este, pues, soy parte de un colectivo, ¿no nos darías la oportunidad de abrirte a tu show? Y me dice, sí, así, así como si nada, ¿sí? ¿Oralo? Sí, sin bronca. Y me pasó los datos de su manager, hablé con él. Dos le abrimos aquí en Tijuana, aquí en el foro, y dos le abrieron en el Teatro del Estado, ahí en Mexicali. Y así es de un solo correo. O sea, es gente que realmente sí abren las puertas y no se cierren y decían, ah, no, nomás yo, que yo lo armé. Y con todo el mundo que ha venido siempre, siempre veo una oportunidad, inclusive algunos hasta para platicar con nosotros, tallerear, o sea, correr ideas con ellos. Porque también están interesados en que exista una cultura realmente del stand-up aquí. Claro, y digo, ahora sí que ahora, pues, tu experiencia es la que me interesa, ¿no? Tú cuando estás viajando en ese plan, como estas personas que vienen para acá solos, no conoces la ciudad, tal vez, no tienes muchos conocidos en una ciudad nueva. Por ejemplo, esta gente que viene de gira, del DF, pues digo, creo que les ha de caer de lujo el que lo reciba gente que también hace lo mismo que ellos o que está buscando, pues, como el mismo público que ellos aquí, ¿no? Pues, de hecho, con muchos, o sea, ya tenemos, ahorita nos hemos organizado muy bien, ahí, el trabajo que ha hecho Víctor Tuxman en específico, que él es básicamente quien delega y organiza todas las actividades que hacemos. Entonces, en ese sentido, por decir, ahorita ya tenemos calendarizado el resto del año, quién va a venir cada mes, quién se va a subir con cada uno de los conviviantes que venga, eso se me hace muy suave, porque ya somos mucho mejor organizados de como estábamos hace un año, en cuanto a los shows, en cuanto a todo. Entonces, este, creo que en ese sentido también ellos, nosotros ya sabemos desde el temano que quién va a venir el siguiente mes, en dos meses, en tres meses. Es parte ya de una estrategia también de tratar de hacer las cosas más ordenadas y no tan caóticas a veces como estaba inicialmente. Claro, como todo, ¿no? Y cuando no existe algo, pues, es como la pura prueba, o sea, de estar intentándolo, intentándolo hasta que algo pega y vas aprendiendo la marcha, ¿no? De que esto sí funciona, esto no funciona, porque las regaste, pues, las veces que las tienes que regar. Digo, lo padre es de que ya ahorita se ve que han estado aprendiendo y que ya las cosas están muchísimo más organizadas, más productivas, me imagino, también, ¿no? Sí, por supuesto, digo, nos ha salido aparte de a todos, ¿no? O sea, hemos ido ya un par de veces también con otros grupos de comediantes latinos en Los Ángeles, en San Diego, también que nos han invitado a dar shows allá. Entonces, ha estado muy suave, porque nos ha tocado estar en escenas como el Laugh Factory, que Laugh Factory está en un fregón, ¿verdad? En San Diego, en un cafecito, ahí en el barrio Logan, pero estuvo también suave. Entonces, yo creo que es algo en común también que te encuentras. O sea, que todo el mundo que está haciendo stand-up quiere también ver qué están haciendo. Trajimos hace un par de semanas también un par de comediantes de Los Ángeles que quisieron ir para acá. O sea, abrimos las puertas también. Yo creo que eso es lo que me ha gustado mucho, además de reírte siempre, ¿no? Sino que existe esa hermandad que, por sí, si tú lo ves en otro tipo de actividad artística, es más difícil o es más, no sé, es diferente. Pues, ¿es más competido o es más competitivo? Pues, no sé que no existe la competencia, porque inclusive internamente existe nuestra competencia, ¿no? Entonces, así como que dicen, compa, vamos a medirnosla. O sea, yo, pues sí, yo tengo la panza más grande. Pero lo que voy es de que siempre existe una competencia para, yo creo que si no existiera tal cosa, no pudiéramos mejorar. Porque si yo veo que un compañero ha mejorado, o sea, yo no me voy a quedar con lo mismo, yo trato de mejorar también. Y ellos a su vez también están mejorando. Yo creo que si nos hemos empujado lo suficiente como para cada quien hacernos mucho mejor, como estábamos hace un año. O hace seis meses, inclusive. Es lo que me gusta de eso. Y no nomás es compararnos nosotros como colectivos, decir, ay, güey, tú estás bien, cabrón, tú también. Sino que realmente compararnos con los güeyes que ya están dedicándonos a eso. Claro. Que eso es lo que hacemos. Eso es lo que tratamos de hacer, es mejorar para podernos medir esos estándares. ¿Por qué? Porque si vas y te presentas en un público que no es el de Tijuana, por decir, la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay, no sé, hay más de, creo que en el grupo como unos 200 estandoperos. Activos pone que, no sé, unos 60, 70 activos y hay shows constantes. Hay una oferta muy, muy buena y que inclusive tú llegas a un lugar y, por decir, me tocó hacer el foro Shakespeare. Ahí hay como, creo que cinco salas. Las cinco salas todas tenían el mismo día, a la misma hora, diferentes funciones de stand-up. Todas tenían público. Entonces, si yo llego allá a subirme a un escenario, yo tengo que estar a la altura de los güeyes que están ahí. Claro. Porque el público me lo va a exigir. Y si no le han dado caso, ya va a ser muy difícil que nos vayan a abrir las puertas también. Entonces, este, la tirada es esa. Es también poder ir más allá, es competir, es, es, no nomás es, 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 no nomás porque a lo mejor nos va bien aquí o tuvimos un buen show, implica que, uta, ya somos bien cabrones y ya todos los shows van a estar bien chingones. Sino que realmente, pues, es mejorar. Claro. Y aparte, pues, como tú dices, no, el nivel. O sea, ponle que si eres el mejor de aquí, del colectivo, de, de una ciudad, está muy padre. Pero si no es una ciudad donde realmente se está fomentando, o sea, como en un DF donde un solo lugar tiene cinco shows a la vez, pues, igual y, y pues es, o sea, el pescado grande en un, en un laguito, ¿no? Por supuesto. Pero lo metes al mar y, pues, es, es un pescado más. Es, es, es otro rollo porque ya la, la, la gente allá es, es muy abierta, son muy sinceros. Este, este, y la verdad, este, nos han ayudado un friego. Nos han ayudado, al menos en muchos sentidos, también para, para mejorar. Vienen, por si, vino hace poquito Luiki Wiki. Creo que ya te puedo conocerlo allá, ¿no? Sí, de hecho, también, este, me tocó hacer un podcast con él, la, la última. Sí, sí. Vino hace poquito y, este, nos juntamos en el departamento de un compa y, y estuvimos ahí corriendo ayudas con él y con Apaches, que también vino ella. Este, y vino también Benímena de Los Ángeles, que ya tiene también muchos años de experiencia. Y estamos los tres platicando con todos nosotros. Muy sabe. Entonces, este, pero también sabemos que si queremos poder competir con ellos, pues, tenemos que estar a la altura, en nuestro material, todo. O sea, te voy a dar un ejemplo. O sea, aquí en México realmente no hay tantos escenarios, me refiero como televisivos, donde, donde uno pueda exponerse. O sea, que hace muchos se han dado a conocer también por, por medio de las redes sociales. Este, pero también, si queremos competir y estar en Convery Central, tenemos que competir y quitarles el lugar a uno de ellos. Pues, sí. Entonces. Sí, pues, ahorita, pues, nada más hay un canal. Nada más hay ciertos spots. Sí, está, está Convery Central y está otro programa que se me están parados, que es de Adal Ramones. Sí. Y estos son los dos únicos programas donde, donde realmente uno puede, puede aspirar a subirse aquí en México. Este, pero, si queremos esos lugares, sí los tenemos que pelear. Pues, sí. Es la verdad, entonces. Hace, pues, en estos fines hubo una pelea, la de McGregor contra Nate Diaz. Ok. No sé si la viste. ¿El sábado? El sábado. No, no tuve chance de verla, pero sí la quería ver. El caso es de que, al final, pues, agradeció, vamos a decir, el ganador, porque no la has visto. El ganador agradeció a la otra persona que dice, es que este, o sea, competidor, sacó lo mejor de mí. O sea, me estuvo ganando, me tuvo mal, demostró lo bueno que es. Y yo tuve que sacar todavía un extra que no sabía que ni tenía, pero por el contrincante. Porque igual le pudo haber ganado a otras personas, lo que estamos hablando, lo del pez grande en un lago chico. O sea, le pudo haber ganado a toda la gente de su pueblo. Sí. Pero si no se pone contra un contrincante que está a su nivel, o tal vez hasta mejor que él, nunca iba a saber hasta dónde puede llegar. Y vio que sacó un algo extra. Por ejemplo, ahorita que mencionas al WikiWiki o a los que ya llevan años de experiencia, que tú te puedas subir y que le saques un susto por tu material que traes. Que se nota que tienes una confianza en el escenario o de que de plano, pues, de que destrozas ahí el lugar de risas. Pues, es también por el hecho de que estás metiéndote con más gente que está en ese medio. Digo, me imagino que no debe ser lo mismo las risas de Tijuana que las risas de otros lugares de la República. Sí, las otras risas tienen acento. No, no, sí es diferente. O sea, pero también por decir, en escenarios me tocó, y está bien raro, ¿no? Porque aquí, por lo general, este, pues, es un bar que tiene una station, en el Cielo Silicon, donde hacemos los shows. Y, ¿qué? Recaron unas 100 personas, más o menos, ya lleno. Y allá, de repente, tienes foros donde son muy, muy personales, que estoy hablando por sí. Me tocó uno que eran como, no sé, yo creo que había unas 30 personas, más o menos. Pero yo estaba parado y a un metro de distancia tenía la persona aquí. Y son foros más para artes escénicos, obras, monólogos. Presentaciones. Exactamente, es muy diferente a... Más artístico, pues. Por supuesto. Entonces, también igual que la escena ves un arte escénico, que si lo ves de esa manera. Mira, este, pero no me ha tocado nunca ponerme en un escenario así. Y estuvo suave, estuvo suave. Me gustó mucho la experiencia, porque, o sea, es, es mucho más cercano al público, mucho más real. Y, sobre todo, también es diferente. Porque también, digo, no quiero decir que porque la gente anda peda, se ríen más, ¿no? Pero, no, sí ayuda algo. Salvo que el güey se llama la copa y se pone en el consigo, ¿no? Pero, es muy distinto. Más soldada la gente en un bar que en un lugar así, ¿no? Por supuesto, porque también la gente, ahí tienes que pelearte más por la risa de ellos. Yo creo que cada escenario y cada público es diferente. Por eso, cuando estuvimos en Los Ángeles, el público de Los Ángeles es diferente. Muy diferente porque son méxico-americanos. Es gente que, a lo mejor, son segunda generación, primera generación. Van llegando hace poco. Y tienen otro tipo de sentido del humor, que también está más basado, a lo mejor, en lo que llegaron a ver de comediantes mexicanos de los ochenta, setenta. Entonces, de repente, tú llegas con algo como stand-up. Es un poquito más difícil ganártelos, pero sí te los ganas. Claro. Sí te los ganas este... Ayer este nos ha apoyado mucho Cisco en Los Ángeles, que es un comediente mexico-americano. Y él, y se me hace muy suave, porque él le apuesta mucho al stand-up. Inclusive, algo que se me hace bien raro, platicando con varias personas que hacen stand-up allá. Allá está muy segmentado por raza, si quieres llamarle. Ok. Si tú eres un mexicano o méxico-americano, tú vas a ir con los latinos. Y nomás los latinos hacen su stand-up. Entonces, tienen Latino Night. Y te quedas, órale, se me hace bien raro. Porque aquí no es como... Aquí no tenemos eso. Pues aquí no sufrimos, aquí es como que eres bueno y ya. Allá no, allá sí está esa división muy marcada todavía de raza. Yo había escuchado eso. Y digo, la justificación, entre comillas, que yo había escuchado, era el hecho de que, como es Los Ángeles, como es Hollywood, ya la gente está buscando a un personaje. Vamos a decir, en este caso, un latinoamericano, cómico, para X película o para X serie o lo que sea. Pero para algo relacionado con el entretenimiento y los estudios de Los Ángeles, por decir algo. Entonces, el hecho de tener a todos agrupados, también es de que, bueno, el martes puedo ir al Life Factory y buscar el que más me guste a mí para el rol que estoy buscando. En vez de ir todos los días buscando ese personaje. Ese personaje. Ah, no, pues yo sé que los miércoles en tal lugar se van a presentar puros blancos o puro asiático o puro así. Y que por eso estaban segmentados, porque son como tipo showcases, como tipo audiciones, entre comillas, cada vez que sales en uno de esos shows como muy racistas o muy segmentados. No, más bien, porque no son racistas, son segmentados. Son segmentados. Sí, son segmentados o segregados, no sé. Ah, segregados. No, pero era esa parte de lo del typecasting. Estoy buscando un personaje con esas características y yo sé que si voy a, vamos a decir, Life Factory o si voy a otros lugares de comedia, voy a encontrar otro tipo de comedia o otro tipo de comediante. Y sobre todo por decir, en este caso, todo el stand-up que se hace es tienen sus noches de latinas y que es stand-up de latinos, pero en inglés y tienen noches de stand-up en español. Entonces, eso está interesante, porque yo a mí no me tengo que hacer stand-up en inglés. De hecho, nunca, no he trabajado toda mi rutina en inglés, que estaría también interesante. Claro. Pero, pero se me hace, se me hace, sí se me hace raro eso, porque cuando me contaron a esa gente que tiene 10 años, 16 años haciendo stand-up, dices, bueno, o sea, ya que el día es que viviendo en Los Ángeles, teniendo tanta experiencia, ya fuera algo que digas, puta, puedo vivir de esto. Pero mucha gente que todavía tiene sus trabajos y son muy buenos, son muy buenos stand-uperos. Pero inclusive muchos de ellos le ven a veces posibilidades más en México que en Estados Unidos. Y me quedó, órale, esa perspectiva a mí se me hizo, no me la esperaba, porque yo no se me imaginaba, digo, si eres de Los Ángeles, vas a tener la oportunidad aquí de crecer y hacer lo que tú quieras. Pero la realidad es que sí hay mucha competencia y que también el público latino, hispano, se ríe de cosas diferentes que los afroamericanos o que los gringos güeros o los asiáticos inclusive. Hay temas en común, ¿no? Pero también sí veo como que por eso le batallan más. Además, te voy a dar un ejemplo, en un grupo de Facebook donde nos comunicamos todos los que hacemos stand-up en México, creo que el grupo debe tener unos 200 integrantes. Hay otro aquí en San Diego que tiene más de mil. ¿No ves en San Diego? No estoy hablando ni siquiera de los grupos que hay de stand-up que están en el área de Los Ángeles o en San Francisco o en otras partes. O sea, sí nos llevan no nomás por años, sino por cantidad de gente que está practicando. Pues yo creo que también igual, ¿no? O sea, con el tiempo, entre más expones a la gente a esta nueva manera de hacer las cosas, pues también vas a atraer a nuevas personas que lo van a intentar. Sí. De hecho, tenemos ahorita ahorita un par de personas. Uno ya se estrenó hace como un mes y feria. Ya se estrenó. Otro que ya está a punto también de estrenarse. Hay otros, no son tres personas. Tres personas que ya están entrando nuevas y los jueves seguimos teniendo los open mics para lo mismo. Si alguien se quiera aventar, ahí es. ¿Dónde? Lo hacemos en el Monte Cristo en Plaza Fiesta. ¿Todavía en el Monte Cristo? Todavía. Todavía es ahí. Es su lugar. Es su lugar. Es la casa. Ahí el Eric nos ha abierto las puertas. El Eric es el baño del Monte Cristo para hacer lo que queramos. Hay gente que, tú llegas y tú tienes cinco minutos y tú puedes hacer lo que tú quieras en los cinco minutos. ¿Qué es lo más loco que has visto ahí? No, realmente, entre todos los que vamos ahí, ahí vamos a calar chistes nuevos. Ok, pero llegan personajes de repente. O sea, hay un vato que llega y que nomás se le pasa que el otro nomás llega como que improvisar, ¿no? Ok. Y, o sea, un libro, veo un chico de cuervo que el otro no tiene nada de pudor. O sea, nomás, la otra vez está con mi vieja y la vieja me la estaba, o sea, se va hacia ese lugar y cinco minutos de historias súper grotescas. O sea, que te da cura porque dices, no mames, estás re mamón que el güey le valga madre decir todo eso, pues, ¿no? Y ya, se baja el vato y nosotros lo podamos el chef porque creo que el vato es cocinero de uno de los bares de ahí de la plaza. No sé de cuál, la neta. Este, pero sí está, me da cura la forma en que el vato llegue y se exprese, pues, eso es lo que está más. Pero igual, o sea, se ocupan lugares así para que salga talento nuevo, ¿no? Digo, como tú dices, ya este mes ya van a salir tres personas que salieron de ahí. O sea, claro. Que digo, igual que ustedes salieron también de ahí, Yo salí de los open mics, o sea, de que si no hubieran hecho un open mic, yo nunca me hubiera traído y me hubiera quedado todavía con la idea de qué pasaría si lo hicieran o cómo lo hicieran. O sea, a mí la verdad el open mic yo creo que es de lo más suave que hay. Bueno, fuimos a uno, pero no nomás era de comedia, sino que estaba entre poesía, comedia, música. He visto, he visto últimamente varios open mics que más le tiran a eso, más le tiran como a tienes tus cinco minutos pero para lecturas, para poemas, para lo que era antes el barecito de jazz. Sí, que los pitnicks, ¿no? Que llegan acá con los lentecitos todo negro y papá, pues sí. Ahí es lo que está bien cabrón porque ya fuimos a uno este, fuimos a uno hace un par de meses, fuimos cuatro. A ver, ¿qué onda? Porque le digo, pues es que cualquier tiempo que tengamos arriba del escenario es bueno. Es bueno porque nos ayuda pues a trabajar nuestro material y hay veces que no, porque no hacemos, cada semana nos rotamos los shows pero en tus shows difícilmente vas a practicar tus chistes nuevos, muy pocas veces los suelto porque no me quiero arriesgar a regarla, ¿no? Porque no están bien trabajados. Entonces los open mics son para eso, pero cuando vas a un open mic donde mucha gente que va, va para algo como poesía y demás, o sea, hay una persona que está hablando sobre muerte, muerte, te espero, habla, y nosotros así como que no mames, de ahí sigo yo. ¿Cómo te va a percibir la raza, no? Y yo llego hablando de un chiste y no me acuerdo de qué chingos, tenía un chiste que quería trabajar ahí y luego se sube este, un amigo, el Luisito, que es más chico, se sube el vato y se aventó un chiste y dije, el vato ahorita los voy a agarrar, ¿no? Entonces aventó un chiste que realmente le funciona mucho con otros públicos, ¿no? Que es el mundo reggaetón y se lo entra el vato y no, y otro compa también, y pues no, pues no mames, este no es nuestro público, no están acostumbrados, pero de igual manera es un buen reto, o sea, claro, tienes cinco minutos para ganarte a esta gente. Exactamente, o sea, porque realmente hay veces que nos hemos topado con públicos muy difíciles, pero también si algo es muy cierto es de que algo que yo crea que está chistoso, no quiere decir que es algo que yo crea, que realmente sea como Uta, esto es lo que yo creo firmemente como persona, ¿no? Sino que es algo que el escenario o lo ridículo es lo que se me hace gracioso poderlo exponer, o poderle exponer a alguien esa situación que pasaría si existiera, o entonces de repente si vas a un show de stand-up mentalmente como te adentras dentro de ese mundo y por eso es gracioso, si lo dices fuera de ese contexto o de ese lugar se puede escuchar muy fuerte y muy grotesco, entonces de repente si vas a un open mic donde realmente hay diferentes disciplinas y no estás listo para escuchar las cosas que alguien vaya a decir, a alguien sí se puede ofender, y realmente ofenderse porque no estaban ahí para escuchar cosas ofensivas, exactamente, estaban ahí para escuchar cosas, no sé, sobre muerte, oscuridad, cosas así, que es otra disciplina que es muy diferente, entonces hay gente igual, tú metes a esa poesía de muerte y no sé qué, en un lugar de stand-up igual y más de alguno se queda, uy pues yo me vine a reír, sí, o a lo mejor pueden pensar que es un humor bien negro, muy chingón, puede pasar, de que es un genio, de que no dijo ni un solo chiste y nos tenía atacados de la risa con todo el mundo esperando el punchline, no sé, pero puede funcionar, pero el próximo Open Night que tienes. Sí, sí, pero sí está, sí está suave, al menos como que te empiezas a exponer a diferentes públicos que es también yo creo que el reto porque ya mucha gente que va a vernos ya sabemos y por general son muy buenos públicos, de repente cuando nos presentamos en lugares donde no estamos acostumbrados es donde está lo difícil porque también es ver qué tan flexible eres tú para poder improvisar tu material y decirlo de cierta manera que a la gente le vaya a provocar risa porque también cuando vientes un chiste y no pega te brincas al otro y ya traes tu ritmo pero de repente si no pega uno y no pega dos puta madre es cuando de repente empiezas a sentir no mames lo estoy quedando lo estoy perdiendo a este público y es donde realmente puede valer madre todo entonces ahorita está es interesante porque vamos a empezar ahorita con las ferias y es la primera vez que en la persona yo voy a estar en un escenario abierto ¿cuántos para empezar dónde son las ferias? las ferias son ahí en el área del parque Morelos van a ser las ferias de Tijuana ¿fechas? vamos a estar los martes de stand-up a partir del 30 van a ser tres martes creo que es el martes 30 el siguiente es martes 7 y el martes 13 creo que está ok más o menos así o algo así a partir del 30 los martes tres siguientes ¿no? sí los martes tres siguientes el costo pues con el costo de la entrada hacia la feria es en el escenario alterno que tienen ahí va a haber un Big Garden va a ser muchas artesanales y demás va a ser muy sabe lo hicieron muy hipster todo así este no pues me imagino que va a estar muy bien esta feria digo o sea están metiendo cosas muy curadas digo nunca había habido stand-up en la feria que yo me acuerdo no realmente esa es la primera vez esa es la primera vez yo recuerdo que lo más cercano que tuvieron la comedia en las ferias ¿quién fue? ¿te acuerdas a ese vato cómo se llamaba el güey el que salía con Paco Stanley ok su asistente sí, sí, sí bueno Paco Stanley es un... sí, sí bueno el vato que salía el guinazo ese vato ese vato era como que traía un show no sé si han traído más comediantes pero pero en cuanto a stand-up creo que esta es la primera vez que hay como tal un show de stand-up y sobre todo que están yo lo que sí me sumo de los organizadores que están apoyando no solamente a nosotros como colectivo para darnos a conocer hacia ese público sino que también están invitando y estuvieron haciendo una convocatoria para grupos o artistas que abrieran a otros artistas ya de reconocimiento inclusive están buscando a otros artistas de pop para abrirle a no recuerdo a qué grupo va a estar este pero a los artistas de pop este otros creo que para que le abrían a 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 entonces se me se me sabe que hicieron ese tipo de convocatorias pues que es importante o sea si no como como vas a crecer si todo lo estás importando y pues que padre del colectivo que padre de los organizadores que se está haciendo el movimiento pues como local porque a veces estamos muy olvidados acá en la esquina pues pues sí porque realmente o sea si lo ves tú de una manera los movimientos o los artistas realmente crecen porque tienen el apoyo local y ya cuando se hacen fuertes localmente ya se hacen fuertes en otras regiones pero si no existe ese ese apoyo de manera local independientemente de la disciplina en la que te dediques o inclusive si eres una empresa si no la armas en tu mercado local no la vas a poder armar nunca si pues no puedes a nivel de edad no por supuesto que no entonces creo que si es muy importante verlo de esa manera ver de cómo realmente va a ir creciendo esto y si creces es porque existe el apoyo local es la verdad si no si no llega alguien a más pues realmente se pierde en eso pero yo creo que sí va a estar muy interesante porque también es es otro público es otro público al que estamos acostumbrados es otro tipo de escenario va a estar muy suave va a estar muy suave yo le estoy apostando que va a ser un y de qué horas a qué horas son los shows aquí los podemos llegar para que nos toque a la partida de las ocho y media tío van a empezar van a empezar este ocho y media a diez yo creo que esa vez se termine la idea es es martes realmente no mucha gente también se quiere desvelar ok pero digo de ocho y media a diez este invitación abierta para todos los que están escuchando todo el mundo que quiera incluido con con la entrada de la feria o sea parte del mismo show de ir y disfrutar de todo lo que hay ahí en la feria claro super bien suena muy bien yo definitivamente vivo esta este varios martes a ver quién me toca pues conocer el primer día vamos a subirnos todos vamos a subirnos este diez minutos cada quien ya los los días subsecuentes ya vamos a vamos a ser menos con más más minutos arriba del escenario ok pero si va a estar va a estar bastante interesante y ahorita cuántos son en el colectivo ahorita somos once ok once creo que somos once ahorita ya ok pues ya es y es un buen show es un buen show y es un buen show la verdad y este yo creo yo creo que yo espero que siga creciendo lo que nos hace falta son mujeres que quieran hacer stand up ok no hay no hay tantas no hay de hecho no tenemos había una persona en el grupo que de repente se tomó un break el año pasado y no ha regresado y este pero nos hace falta mujeres que se quieran animar a hacer stand up honestamente ya saben quien esté escuchando esto que quiera hacer stand up mujeres o si saben de alguna mujer que se pueda animar pues que se acerque pues a ustedes claro si tuvimos por decir el al apaches que es una comandante muy buena y la verdad o sea dominó el escenario increíble y como ya le ha venido Gloria Rodríguez que también es muy buena este me tocó compartir escenario en los ángeles con Mónica Escobedo muy buena también entonces hay mujeres haciendo stand up que tanto rollo digo ahorita tienes a Sofía Niño de Rivera también buenísima buenísima su material mi papá me habló para decirme a ver ese material el especial de Netflix y yo no pues sí y tú cuando te has hecho esto espérate pero pero en realidad yo creo que las mujeres tienen un punto de vista muy distinto al que uno puede aportar y si hace falta y sobre todo alguien aquí local que quiera que quiera aventarse y sí hay hay mujeres yo conozco varias amigas mías que tienen que digo hasta les he dicho debería hacer esto pero tienen mucho miedo al escenario claro es cuestión de no más seguro que un par de veces de los se te quita a ti te ha tocado conocer a alguien que tú digas es la persona más chistosa o más cómica que he conocido y que igual o sea que se dedique a no sé a cualquier otra cosa menos stand up tengo tengo un par de amigos que son o sea que me han hecho reír y que y que yo esperaría que esos vatos estuvieran yo creo que podrían hacer muy buen stand up de aquí locales este son muy chistosos uno de ellos iba conmigo en la prepa y digo ese vato está bien chistoso cuando a la rata de risa pero pero el vato no sé no sé no más fue un show una vez y ya nunca volvió pero yo digo ese vato sería muy muy canijo y se subió a escenario no 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 más fue de público una vez pero yo creo que él es él es muy bueno él es muy chistoso con personas donde más te hace reír hablando ok y recomendaciones que tú tengas para gente que tal vez ya no tanto que tengan la espinita sino gente que les dé miedo o gente que realmente sí la pueden armar que gente les dice oye eres bien chistoso pero que no se animan ¿qué les pudieras decir? como ¿cuál es la manera de empezar? o ¿cómo inicias sin sin este miedo? ¿cómo le diste tú para vencer ese miedo? fui a un open mic y me estaba cagando de miedo la neta porque está o como que siempre ese miedo a que no se rían a juzgarte ¿cuánta gente había en el open mic? puta la primera vez que yo fui a un open mic no había más de 10 personas o sea realmente a veces no no hay tantas personas no vas a ir aquí no te van a necesitar tomates o sea el chiste es que bájate o sea no somos mamones pero no tan mamones porque todos hemos comenzado igual o sea todos estamos aprendiendo también eso es un proceso constante y realmente es bueno cuando te encuentras a güeyes nuevos y dices órale qué chingón y he habido gente que ha ido dos tres veces y que de repente se desaparece o sea yo creo que es ser constante es como en todo o sea y mejorando con el tiempo sí no hay de otra no desanimarse después de la primera vez que nadie se reye no pues es que imagínate de repente la mayoría de los chistes que yo he traído la verdad te vuelven madre o sea los he empezado a de repente a eliminar porque bueno pues este no está suave este sí este sí este todo se me hace chistoso y es como todo o sea lo vas comprimiendo hasta que se te hace a ti chistoso si no y luego de repente no es nomás que se te haga chistoso a ti sino que ya cuando lo expones al mundo pues que realmente la gente diga ah sí está suave o de repente te lo metes una vez o dos veces y cuando te das cuenta que no se ríen pues yo mejor lo quito yo tenía uno que que de repente me levanté un open mic y me funcionó me levanté como dos tres shows y me funcionó y de repente me empezó a aventar y nadie se reía y como ya cuando llegué como los ocho shows dije no esta madre ya lo voy a quitar porque realmente sentía no estaba teniendo nada no estaba teniendo nada para nadie entonces es como todo o sea yo creo que el único consejo es que vayan que se suban y que no le tengan miedo al escenario o sea realmente el escenario de ahí es una tabla que utilizan los montacargas esos cuadritos es un palet es un palet y un micrófono que se suban y tienen cinco minutos que hablen lo que quieran o sea al final de todos los open mics hacemos un tallereo el tallereo es básicamente oye no pues tú suave tu rutina pero mira te aconsejo esto esto puedes usar esto y ya se empieza a ver con ellos sobre la misma técnica ahí el que es muy muy metódico es es Víctor Víctor siempre ay no es que esto es lo otro pero siempre está suave porque estamos varios ahí y de repente de ahí yo he recibido buenas ideas para mi rutina o sea igual ellos también entonces está suave porque igual es compartir información es darnos ideas mutuamente porque a lo mejor vas a ver ellos van a ver algo en tu rutina que tú no estás viendo y no y eso pasa con todos eso también si tú vas a a México o cualquier otra parte se junten en grupos a tallerear y unos van a soltar ideas otros también y así van aportando el chiste es ir aportando y hacer tu rutina mejor la verdad no pues que padre pues especialmente ojalá y esto inspira a alguien para que empiece a ir especialmente mujeres si es posible de Tijuana mejor sí porque sacaron de alguien de fuera pero pero sí sobre todo yo creo que yo creo que hay unas cuantas mujeres que que creo que si ellas también se animan puta les puede ir muy bien porque hay un mercado muy grande también y en los shows también pues hay muchas mujeres entonces sí me he dado cuenta que sobre todo cuando ha venido una mujer estandopera puta o sea agarra la atención en chinga del grupo porque sí sobresale claro estás acostumbrado a ver un show como cuántos comediantes hay por show en los shows que hacemos los viernes por lo general son tres y un este y un host y que siempre son puros hombres sí en realidad porque somos puros hombres sí 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 o sea salvo que ya venga alguien de fuera es cuando viene una mujer pero se hace falta más mujeres que tengan ese penito o sea hay veces que una vez me acuerdo que una persona que conocimos sabes que yo tengo pensado hacer un show de stand up como en una semana o algo así y tienes material no pues he escrito unas cosas y eso o sea me digo pues sabes que le digo es medio complicado que quiero o sea tú lo vas a hacer en un mes sí o sea muy muy ambicioso sí y demasiado confiante en sí mismo yo creo entonces lo estaba platicando con Víctor y conmigo y ya lo imité a un show y ya fue ya después ya no hizo nada porque ya porque se dio cuenta que realmente era más difícil de lo que él pensaba porque muchas de las reacciones que tenemos también van de la mano a cómo interactuamos con el público no quiere decir que mi rutina sea distinta a cada show sino que simplemente la forma en que la digo la forma en que aviento un chiste y otro sí va a variar nunca es lo mismo entonces lo invitamos también que fueran a los open mics o fueran los tallereos y y todavía no va todavía no va entonces igual hay mucha gente así también otra amiga oh que ya actúa y demás me dijo ay estoy interesada no pues ven nos faltan mujeres pero tampoco está animada y ella no tiene miedo al escenario tío tiene actitud yo creo con 15 años yo creo yo creo que es como todo si te interesa vas a ir vas a dedicar el tiempo y te va a ser bueno eventualmente pues sí pues ahorita la cosa es de que la gente sepa que sí existen open mics que pues en Tijuana sigue habiendo uno todos los jueves donde están saliendo muy buenos comediantes locales entonces pues digo eso ya es ganancia ¿no? en el Monte Cristo Monte Cristo en Plaza Fiesta todos los jueves y a partir del 30 de agosto en la feria de Tijuana así es en el Parque Morelos así es y los viernes tenemos los shows en Sanosílica todos los viernes todos los viernes hay show en Sanosílica este viernes el 26 no sé cuándo voy a salir el programa pero tal vez digo va a tener que salir antes del 30 ah bueno entonces bueno de todos los viernes siempre hay show en Sanosílica todos los viernes en la noche este se va a seguir aparte de las ferias pero si no tienes antes de ir a las ferias en Sanosílica siempre siempre estamos rotando lo que es los los tubos ahora si como que la rutina siempre es diferente entonces este se pone suave super bien pues un placer como siempre Juan no sé si quieres agregar como te pueden contactar o como como ponerse en contacto ya directamente contigo o con los del colectivo si se pueden meter a lo que es la página de de Facebook de Tijuana Stand Up Comedy los pueden encontrar como Tijuana Stand Up y también en en Twitter como Tijuana Stand Up entonces ahí cualquier cosa estamos o joderse tu mayor mi mi Facebook o joderse tu mayor Canberri también está ok perfecto este pues muchas felicidades por pues por todo este trayecto ya estar ahí pues el nombre de Tijuana Stand Up o sea ya es pues ahí te incluyen a ti siempre entonces pues muchísimas felicidades muchas gracias está muy curada ver toda la evolución como poco a poquito ahí va ahí va ahí va la cosa y pues esperamos pronto pues ver más más Stand Up pues en todas partes eso esperemos esperemos para todos bueno y pues para todos que escucharon ya saben sigan a Joel Sotomayor y pues nos vemos ahí en Cenocílica o en Montecristo o en algún lugar donde hagan Stand Up muy pronto muchísimas gracias y buen provecho que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.